¿Cómo andas? En el demo de hoy te hablamos del Eros de KSR. El Eros de KSR es hoy en día el mejor booster, overdrive y ecualizador de tres bandas activas que vas a encontrar en el mercado. Vas a tener las tres perillas de ecualización, volumen y ganancia como en la mayoría de los boosters y en todos absolutamente los overdrive que vas a encontrar en el mercado. Además vas a tener dos selectores acá de tres posiciones que te permitan ajustar el nivel de clipping que va a tener tu sonido y lo ajustado que va a sonar el sonido. Es decir, vos vas a tener el sonido estándar de tu amplificador, con el primer selector lo vas a poder ajustar muchísimo o no tanto, vas a poder resaltar diferentes frecuencias según la posición en la que lo utilices. Y luego tenés el segundo selector que es el que te permite modificar el tipo de clipping que va a tener el pedal. Te va a servir como un clean boost o lo vas a poder pasar en vez de clean al modo clip o al modo dirt y así vas a tener un overdrive de la más alta calidad que se te puede ocurrir. Así que ahora vamos a escuchar ejemplos tanto en canal limpio como en canal muy distorsionado como en canal apenas distorsionado de mi amplificador KSR Colossus para que veas cómo reacciona cuando le prendes el Eros. Pero antes de escuchar los ejemplos no dejes de darnos un me gusta, si todavía no lo hiciste recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, lo haces dándole clic a nuestro logo, ahí te lo indica la flecha roja. Así que ahora pasemos a los ejemplos de audio y esperemos que este video te resulte muy útil. Muy bien, en este primer ejemplo lo que vas a escuchar es el canal limpio de mi amplificador y después lo vamos a empezar a bustear con el Eros. Ahí tenés el canal limpio básico, ahora le vamos a dar con el Eros y vas a escuchar que pierde graves porque se ajusta mucho el sonido. Este tipo de boost que voy a agregar ahora es ideal para canales distorsionados y no canales limpios, pero escuchá el efecto. Ahora, esas frecuencias que perdimos las podemos empezar a compensar con el ecualizador que tiene el Eros, así que vamos a ecualizar según lo que más me gusta a mí. Ahora lo que podemos hacer es agregar un poco de nivel de boost para empujar un poco más la señal y que se recuperen algunos de esos graves que todavía perdimos. Ahora estamos empujando muy bien el canal limpio y lo que estamos escuchando es que se empieza a agregar un poquito de rotura. ¿Por qué? Porque las válvulas del amplificador están trabajando mucho más por el nivel de boost. El nivel de boost lo estoy dando más que nada con la perilla de ganancia. Fíjense cuál es el resultado si bajo la ganancia y doy el boost con la perilla de volumen o level. Acá van a escuchar, si escuchan bien en detalle, que hay un poco más de rotura que antes, porque al levantar el level y bajar la ganancia, hago que las válvulas se empujen todavía más y trabajen de una forma más natural. Puedo combinar empujando con ganancia y con volumen. De esta forma ya tengo un clean con bastante más rotura que te puede servir si querés para tocar algo más tipo punteo de blues y cosas por el estilo. Si, tenés una linda rotura valvular, nada artificial en lo más mínimo. Ahí lo ponemos un poco más plano y lo que vas a escuchar ahora son los diferentes niveles de ajuste, por decirle de alguna forma, que tiene este pedal. Es el primer control que tenés ahí, que tenés tres opciones. En este momento está en tight, que es ideal para ajustar un canal distorsionado a un amplificador. Pero después tenés dos opciones, fat y thick, que ahora las vas a escuchar. Si lo ponemos en fat, vas a ver que se resaltan un poco más, obviamente, los graves. Que es lo que usaría yo exactamente para canal limpio. Otra muy buena opción es usar la opción de thick, que te resalta otras frecuencias graves. Así que con fat y con thick podés lograr un sonido de canal limpio espectacular si sentís que a tu amplificador le falta un poquito de gas en el canal limpio. Vamos a dejarlo en thick, que está realmente bueno como suena. Ahora vas a escuchar el segundo selector, que lo que te da ya es más etapas de ganancia en el sonido. Ahora lo tenemos en modo clean, que vendría a ser simplemente un clean boost. No me está agregando ninguna distorsión, si querés, adicional. Lo vamos a pasar a modo clip, que ya hace que clipe la etapa de ganancia. Si, podés escuchar claramente cómo se mete la rotura en el sonido. Esto vamos todavía a un punto más allá, si lo ponemos en la posición de abajo. Dirt, obviamente dirt quiere decir mugre. Con lo cual esto te agrega más distorsión sin agregar ruidos. Y ya pasa a ser un pedal de overdrive. Pensá que acá ya podés empezar a jugar más, si querés, con el potenciómetro de ganancia. Como estarías haciendo con un pedal de overdrive común y corriente. Escuchemos el resultado. Si le pongo al máximo la ganancia, bajo el volumen, como ya tenés un muy, muy buen overdrive. Si, un espectacular overdrive que te ayuda a tocar absolutamente lo que quieras. Para el segundo ejemplo, vamos a pasar al canal distorsionado y vas a escuchar cómo el Eros de KSR afecta tu sonido. Muy bien, entonces ahora escuchemos el canal limpio principal de mi amplificador, del KSR Colossus. Y es el canal 3. Lo que vamos a hacer ahora es bustearlo. Para mí es suficiente cantidad de ganancia para lo que toco, pero hay gente que necesita mucho más por tocar otros estilos de música. Vamos a mantener en el Eros la ecualización, que es mi ecualización favorita, así como ya lo setié en canal limpio. Y vamos a empezar a jugar con el volumen, la ganancia y los switches de modo y niveles de distorsión. Entonces, primero, volvemos los dos switches a la mitad para que tengas el modo tight y el modo clean. Es decir, un clean boost y que te ajuste mucho el sonido. Y vamos a mantener las dos perillas de volumen y de ganancia en el medio. Escuchemos qué pasa cuando prendemos el pedal. Ahí escuchás bien cómo se te ajusta el sonido. Si bien pierde un poco de graves, como escuchamos en el canal limpio, esto lo vas a compensar con el juego que hagas con el potenciómetro de level y de gain, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a empujar el sonido para ajustar y recuperar esos graves. Es imposible que una vez, que bustees de esta forma, no cortes bien en la mezcla, ¿sí? Escuchemos apagado y prendido. A mí me gusta, obviamente, jugar con el selector de los niveles de clipping que tenés. Y, obviamente, también a mí me gusta mucho jugar con el selector del nivel de gordura que te da el sonido. Y, algunas veces, con el selector de clip para estos canales distorsionados. Escuchemos, obviamente, ahora salgamos del tight y pasemos al fat. Hagamos lo mismo. Vamos al tight. Quise decir que íbamos al thick. Sí, escuchemos de nuevo. Vamos a empujar ahora, de la forma ideal para mí, para canales distorsionados, si realmente querés mucho ataque, mucho corte, que le das a tres cuartos, digamos, al level, mantenés la ganancia en ese punto que está ahí, que vendría a ser tipo dos de la tarde o algo por el estilo, una y media. Y escucha ahora cómo resulta espectacular el sonido. Y tened en cuenta que todavía no jugamos con el selector de clippings. No utilizamos clip, no utilizamos dirt, que son ideales para otras cosas, como ya te mostré recién, por ejemplo, en Canal Limpio. Pero, por el hecho de escuchar los resultados, vamos a pasar primero al sonido normal, lo voy a bustear, después voy a cambiar a clip y, por último, voy a ir a dirt. Escuchá cómo va sumando los niveles de ganancia y el nivel de corte del sonido absoluto y total en la mezcla. ¡Gracias! Muy bien, y ahora vamos a pasar al tercer ejemplo, que para mí es casi lo ideal que puedes hacer con este pedal, que es bustear un amplificador cuando tiene poca ganancia o no lo suficiente. Vamos a ese ejemplo. Muy bien, tercer ejemplo. Ahora lo que tenemos es el canal 2 de mi KSR Colossus, que suena de esta forma, como lo tengo seteado yo, obviamente. Es un canal con un lindo nivel de ganancia tranquilo, sí, obviamente, es un canal low gain. Obviamente no te sirve para tocar metal ni otras cosas por el estilo, pero podés tocar 2 millones de estilos que requieren no tanta ganancia. Estilos más rock, etc. Pero supongamos que vos tenés un amplificador monocanal o de 2 canales, que este es tu máximo nivel de ganancia que te brinda. Si querés tocar heavy metal, vas a necesitar bustear tu canal distorsionado de la mejor manera posible. El Eros te permite hacer esto de manera increíble y es en este uso, cuando el canal distorsionado de tu ampli tiene gain, pero no lo suficiente, donde el Eros rinde más o se destaca más. Especialmente los selectores de nivel de clipping y de fat o thick. Eso lo vas a escuchar ahora. Entonces vamos a activar primero en clean y en tight, con el volumen y la ganancia al medio, y la ecualización siempre la misma, que es mi opción favorita. Así que escuchá pedal apagado, pedal encendido. Ya cuando lo prendés de esta forma, se transforma tu amplificador, que tenía ese nivel de distorsión copado, en un amplificador ideal para tocar, por ejemplo, AC-DC, ¿sí? Si te hace falta un poco más de ganancia, tranquilamente lo podés lograr. Sí, ahora te vamos a mostrar cómo, busteando un poquito, con la ganancia y con la perilla de level o volumen. Para mí en este punto es donde lográs el sonido de rock and roll predilecto, en mi caso y en el caso de muchas otras personas también. Ahora, con este nivel de ganancia, escuchá cómo afecta el selector de fat o thick a tu sonido. Es espectacular el resultado. Se escucha bien claro cómo engorda tu sonido, ¿sí? Vamos a thick. En el caso de este ejemplo, a mí la opción que más me gusta es fat, así que lo vamos a dejar ahí. Y ahora vas a escuchar cómo el selector de clip o de dirt modifica en tu sonido. Recuerda, ahora está en clean. Vamos a cambiar primero a clip y después a dirt. Vamos a dirt. Vamos a dirt. Y ahora simplemente en esta opción, si le das más volumen y más ganancia, tenés un amplificador ideal para tocar metal. Vamos a ver. esperemos que este vídeo te haya gustado qué opinas del eros no es el mejor booster overdrive y todo lo demás que encontrás en el mercado hoy en día queremos saber tu opinión así que no te olvides de dejarnos tu comentario al pie de este vídeo nos comentas qué te pareció que te gustó más que te gustó menos así lo tenemos en cuenta y hacemos otros vídeos al respecto también recordar dejarnos tu me gusta y si todavía no lo hiciste por alguna razón recordar que te puedes suscribir a nuestro canal de youtube haces clic ahí sobre nuestro logo que te indica la flecha roja sin muchas más novedades mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos en el próximo vídeo